Hasta que Que no sepas hacerlo bien Bailarás con el palo de la escoba Y las revistas de chicas en bikini Y las miradas a chicas en el andén Se despidieron, se fueron de crucero Y naufragaron, no muy lejos Que poneras en la playa Que vi al despertar Este treinta de febrero De calima tropical Palmeras en la playa Que vi aterrizar Y las luces de la noche Flotaban en el mar Y aquella vez que no pude dejar de hablar Cuando no había nada en que pensar Aquella vez se nos daba mejor pasear Ver el tiempo Quieres el ritmo Quieres la diversión Pero esta vez no te trajiste el bañador Porque tú sabes muy bien Que ya no sabes nada Y a mí me encanta saber Que estás tan despistada Y ya que vas a navegar Con la brújula estropeada Y ya verás Llamaré Alguna madrugada Decirte Y ya verás En el mar Que tengas tiempo No te detienen Y ya找as Y ya verás En la playa Y ahora Quería despertar este 30 de febrero de calima tropical, palmeras en la playa, quería aterrizar, y las luces de la noche flotaban en el mar. ¿Quién es el ritmo? ¿Quién es la diversión? ¿Quién es el pasmo? ¿Quién es drogadición? ¿Quién es satismo? ¿Quién es saber por qué esta vez no te trajiste el pañalón? ¿Quién es locura? ¿Quién es misterio?